Que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se Quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se Quiero que el mundo se, mundo se